Acerca de su declaración, tengo entendido en RPP, cuando dijo que usted es amigo del presidente Ollanta Humálica, además fue su abogado en el caso Madre Mía. Declarar que usted fue su abogado en el caso Madre Mía en este contexto es por lo menos delicado. No, en lo absoluto. Porque se podría prestar a que usted trató de enviar un mensaje cubierto. No, en lo absoluto. Yo conversé con el presidente Ollanta in extenso. Pero en todo caso no era necesario decirlo, ¿no? Se dio en un contexto de una pregunta, de un temario de preguntas, me parece en los radioprogramas del Perú. Pero repito, no fue para que el presidente me blinde, ni mucho menos, y eso lo está demostrando, ¿no? Bueno, en todo caso el tiempo lo irá. Pero no siente que ya han habido manifestaciones expresas, por lo menos de incomodidad. El premier Salomón Lerner prácticamente dijo que usted era una piedra en el camino. No, no ha dicho eso. Hubo un periodista que le quiso poner palabras en su boca y él lo único que dijo que efectivamente el caso mío representaba una especie de dolor de cabeza. Pero eso ya no es una señal. No, en lo absoluto. Hay gente que evidentemente quiere de alguna manera desestabilizar al gobierno y sobre todo la reestructuración de la policía que ha empezado el presidente Ollanta como ministro del Interior. ¿El Twitter, el famoso Twitter de la primera ama no fue contundente? ¿No fue una señal para que usted renuncie? No, yo no me siento aludido. Yo estimo mucho a la señora Nadine Heredia. Ella me conoce, sabe de mi honorabilidad, que soy una persona decente, que nunca ha tenido procesos quien habla judiciales ni denuncias. Pero que pongan tan difíciles caminar derecho inmediatamente después de que se conozca su caso, es una señal contundente. Estoy absolutamente seguro que la señora Nadine, la primera dama, no lo ha dicho por mí. Aquí me parece que caga en la frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, en lo absoluto, René. Yo soy una persona honesta. Hay una coincidencia que inmediatamente después de los hechos puso el Twitter. Le repito, René, que no me siento en lo absoluto aludido. La señora Nadine sabe que soy una persona honorable y de respeto, sabe mis antecedentes y por supuesto que no me siento aludido. Entonces, ¿se mantiene en el cargo? Yo me mantengo en el cargo porque no he cometido ningún tipo de delito, no he cometido ninguna falta moral y ninguna falta de la ética. Soy una persona de respeto que toda su vida ha luchado contra la corrupción. ¿No cree que esto perjudica, perjudica la imagen del presidente, la imagen del gobierno? El presidente Ollanta, René, ha puesto en manos de la Fiscalía y de la Comisión del Congreso de la República las investigaciones. Se están haciendo con absoluta imparcialidad, sin ningún tipo de blindaje. Y hemos esperado resultados, que estoy seguro van a ser favorables a mi persona. Hay cinco nuevos testigos que dicen haber visto a su hermano Miguel Chejae con el señor León Barandarán ingresando a las instalaciones del Potado. Pero pueden haber... Cinco testigos. A ver, pueden haber diez, quince o veinte, no lo sé. Eso se lo tendrá que determinar en todo caso las investigaciones fiscales. Pero cada vez aparecen más, señor Chejae. Para terminar, mi actuación termina en las brujas de Cachiche. Yo, después de todo este escándalo mediático, le he preguntado a mi hermano si es que le ha ido al Potado. Y él me ha dicho que no ha ido ni él ni el señor León Barandarán. Pero lo que no se puede conseguir tan fácilmente son cinco o seis testigos que dirían lo mismo. Bueno, en todo caso, eso se tendrá que acreditar en las investigaciones que está realizando el Ministerio Público. Yo tengo mi conciencia tranquila y mi actuación termina en las brujas de Cachiche. Tan es así que el mismo general Arteta al final ha tenido que reconocer al general Arteta de que en ningún momento el Vicepresidente de la República le pidió, le indujo, le exigió que hay algún tipo de desalojo en Andahuasca. Pero existe la posibilidad de que su hermano le esté mintiendo. ¿Admite usted esa posibilidad? Si no está poniendo las manos al fuego por él, admite esa posibilidad. Yo no pongo las manos... Porque ha sido visto por seis personas. Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Pero también le quiero decir algo. Yo solicito que se exhiba el libro de registros del potado y el circuito cerrado, las cámaras que deben existir en el potado. Y entiendo que hasta el día de hoy no aparecen ni los libros de registros, ni alguna documentación que mi hermano haya firmado haciéndose presente en el potado, ni su amigo León María Anderán. ¿Qué pasa si se comprueba fehacientemente que su hermano efectivamente acudió al potado? Bueno, en todo caso, él tendrá que responder y pagar las consecuencias. La primera gran contradicción se produjo entre lo que usted declaró en el programa de Jaime Altaus cuando dijo la famosa frase que la mentira del general Arteta pasará a los anales de la historia referida a que no se habló del tema Andahuasi. Y después en la comisión de ética usted dice que sí se habló, no como pedido, pero que sí se habló. Lo que pasa es que su respuesta inicial fue tan contundente que no admite la versión que usted dio después. Porque si uno dice que no se habló de manera tan contundente el tema Andahuasi y después dice que se habló de manera tangencial, hay una contradicción. ¿Admite usted que hay una contradicción ahí? No hay ninguna contradicción porque la pregunta en el contexto que preguntaba el señor Jaime Altaus es que se hizo el pedido... El contexto que usted creía. No, el contexto era que se había hecho el pedido por el caso Andahuasi, el pedido de desalojo. Entonces cuando yo digo no se habló... Habló el tema en general Andahuasi. Voy a terminar. Cuando yo digo no se habló del caso Andahuasi, me refería al pedido de desalojo. Y después en otra pregunta yo respondo. Tangencialmente hubo un oficial que estaba en la mesa, un general, que habló como una experiencia personal sobre el tema de Andahuasi. ¿En el mismo programa? Pero no como pedido. Sí, en el mismo programa. Pero cuando usted dice que pasará los anales de la historia... La mentira del señor Arteta, claro que sí, me refiero. Pero si además después dice que se trató de manera tangencial, es una manera... Hay una pequeña contradicción. No hay ninguna contradicción porque yo ese día, René, he estado declarando en algunos medios de comunicación escrito y yo señalo de que se tocó de manera tangencial y somer el tema Andahuasi, pero no como pedido de desalojo. Y eso, repito, ha sido ratificado por dos generales, el general Gamarra y el general Salazar. Que están por su investidura subalternos a su cargo. Mi cargo es simplemente como... El cuestionamiento es que dos... Estudura, correcto, pero no dependen de mí, dependen del presidente de la República, que es el jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales, que es el presidente Ollanta. Pero fueron a reunirse con usted a una sola llamada. Y del ministro del Interior, pero no dependen de quién habla. Pero fueron a reunirse con usted con una sola llamada. Pero la llamada fue simplemente por tres motivos. Una, para agradecerle al general Salazar. ¿Algún respeto le tienen que tener? Una, para agradecer al general Salazar, René, el apoyo que me había prestado de mi guardia, de la gente de seguridad, en plena campaña cuando yo había tenido algunas amenazas. En segundo lugar, es evidente también por un tema del Estadio Monumental. Había fallecido un personaje muy ligado a mi familia. Pero usted al principio dijo que... Y además, en tercer lugar, seguridad ciudadana y violencia social. Inteligencia. Seguridad ciudadana y violencia social. El tema de inteligencia es un tema general. Tren eléctrico. Si bien no es el tema de la Comisión de Ética, no fue el tema de la Comisión de Ética. Es un tema que la opinión pública quiere escuchar de su propia boca. Esta es otra calumnia. ¿Usted favoreció a la empresa Andrade Gutiérrez? No. ¿Salomón Lerner negó en los medios que lo hayan enviado a usted? No, acá está. A esa reunión. Bueno, en primer lugar, no conozco a la empresa Andrade Gutiérrez. ¿No es cierto? No he estado metido en ningún tipo de lobby, ni mucho menos. Y el mismo presidente del Consejo de Ministros, señor Salomón Lerner... ¿Qué documento tiene usted en la mano? Es un documento emitido por la oficina de prensa... No es apócrifo, ¿no? Es un documento del mismo presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner. En el que señala, se conversó con un grupo seleccionado de parlamentarios electos, dirigentes partidarios y técnicos, calificados con el fin de que se prepararan para asumir el proceso de transferencia al gobierno saliente. O sea, Salomón Lerner sí lo envió. Sí, el doctor Chejade fue uno de ellos. Al doctor Omar Chejade se le encargó averiguar la situación de varios proyectos de inversión y licitaciones en curso en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre ellas la del tren eléctrico. La fecha es Lima, 26 de octubre del 2011. Esto lo envía Salomón Lerner. Salomón Lerner, como secretario técnico del Comité de Transferencia, coordina conmigo esa reunión. Él elabora la reunión, me saca la reunión, me saca la cita para ir la segunda semana de junio. Nosotros recién éramos electos para que converse con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Enrique Cornejo, y las demás autoridades, por las denuncias y por las irregularidades que estarían habiendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y por qué tenía que usted ir a conversar? Y que son parte porque era la preocupación del gobierno. Y porque yo, aparte de congresista electo, soy vicepresidente de la República. Y es por ello que el mismo secretario técnico Salomón Lerner, del Comité de Transferencia, me envía y elabora esta reunión. O sea, yo no soy un lanzado que lo llamo al señor ministro. Él es el que saca la cita a través de su secretaria. ¿Usted fue representándolo? Exacto. Representando al Ejecutivo, al Ejecutivo electo, digamos. El programa tiene testigos que nos han dado su versión, y esa versión es que usted sí quiso favorecer a la empresa Andrade Gutiérrez. Bueno, pero esos testigos entiendo que no han salido a la luz. Pero bueno, los tenemos. Bueno, pero entonces que salgan a la luz y que digan que Omar Chejade fue la persona que quiso defender a alguna empresa. No tiene sentido. Estaba el ministro de Transportes y Comunicaciones, fue en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el directorio, estaba uno de sus viceministros, y estaba el secretario general. No tiene ningún sentido ni ninguna lógica que vaya un vicepresidente electo a abogar por una empresa. Usted se presentó políticamente hablando como un abanderado de la lucha contra la corrupción, cuando asumió sus funciones también. Como se dice coloquialmente, hablando usted empezó con la pata en alto respecto al tema de la corrupción. Y lo siguió siendo, Reino. Entonces, ver a esta figura autoproclamada, luchadora contra la corrupción, verla en este tipo de reuniones preocupantes, extrañas, es por lo menos... ¿Qué reuniones? La reunión del restaurante La Bruja de Cachiche, después de tener usted un discurso totalmente en contra de la corrupción, reunirse en un restaurante con generales de la policía, es cuestionable por lo menos, al margen de que posteriormente se pruebe o no se pruebe lo que se le imputa. Tengo mi conciencia tranquila, mi conciencia limpia con el país, con mi familia, conmigo mismo. No veo ningún acto irregular. El mismo general Arteta ha llegado a reconocer que yo no le hice ningún pedido por el tema del desalojo de Andahuasi. Finalmente, tampoco ha habido un desalojo o un acto preparatorio o una acción de inteligencia para desalojar a nadie. Estoy absolutamente tranquilo con mi conciencia y puedo decirle al país que no he cometido ninguna falta antiética, ni moral, ni por supuesto ningún tipo de delito. No se ha hecho una encuesta concretamente sobre el tema, pero yo creo que la gran mayoría del país le está exigiendo en estos momentos su renuncia. Bueno, si quiere, hágala. Yo estoy convencido que es todo lo contrario. Yo he recibido apoyo de la gente en las calles. Yo no tengo ningún tipo de temor. Así como me pasé por Machu Picchu, por Cusco, he recibido todo el apoyo de la gente, de la gente de a pie, de las personas. ¿No lo han pifiado? No solamente, no, en absoluto. Y me han dicho que esto se trata de toda una campaña en mi contra. O sea, lo están apoyando en la calle, la gente lo apoya. Sí, señor. ¿Nadie lo cuestiona? No, para nada. La gente se me ha acercado, incluso a tomarse fotos conmigo, porque creen en mí, saben de mi decencia, saben que he tenido una carrera intachable, profesional, que apenas tengo un año en política. Por eso mismo es que decepciona que usted tenga este tipo de reuniones en un restaurante. El restaurante es público. Yo no me he reunido en ninguna parte privada. Todo el mundo nos ha visto. La Cava tiene una mampara absolutamente transparente. La gente me ha visto. Yo no me he escondido de nadie. Las brujas de Cachiche tiene... ¿Por qué pidió disculpas usted sobre esa reunión? En el segundo piso tiene un privado. Si yo hubiera querido ocultar algo, me hubiera de repente ido al privado. Pero ha sido en un lugar público. ¿Entonces por qué usted pidió disculpas? Porque después conversé con el presidente Ollanta y me recomendó que para la próxima, con autoridades oficialmente, me reúnen en mi despacho y no en lugares públicos. Para terminar, ¿no considere usted entonces que está desgastando la imagen del gobierno actual de Gana Perú? ¿No le está desgastando usted con su terquedad en mantenerse en el puesto? Uno de los valores principales que debe tener todo gobierno y la sociedad y el Estado es la justicia. Y la justicia avala todo lo que yo le estoy diciendo. Tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Yo no soy ningún lobista. Yo no soy una persona que haya traficado influencias o que haya cometido delitos. Mis antecedentes, el señor René Gastelumendi, me respaldan de manera absoluta, de manera firme. Yo no voy a echar por tierra mis antecedentes personales, mis buenos antecedentes, en tonterías en tres meses o en cuatro meses de política. ¿Es un video de su hermano? Bueno, él tendrá en todo caso que responder si apareciera algún tipo de video. Pero hasta el día de hoy, las pruebas señalan de que el señor Miguel Chejade no fue al potado porque no hay ningún video fílmico ni ningún libro de registros donde hayan aparecido ellos. Si apareciera algo, bueno, ellos tendrán que responder. Mi actuación termina en las brujas de Cachiche. Que repito, fue una reunión informativa, social y de agradecimiento al general Salazar. Muchas gracias, señor Omar Chejade. Gracias, René, por la invitación. Muchas gracias.